La empresa fue fundada en 1986 por Juan Carlos Piersanti, en la localidad de Noe Tinger. Nació como un taller de reparación de cabezales para cosechadoras, luego de que Juan Piersanti se desempeñara durante muchos años como funcionario de la firma Araus, donde aprendió el oficio. El sello distintivo de este taller de reparaciones fue el desarrollo de una barra de corte flexible y flotante, sistema que permitió optimizar la labor de cosecha de los cabezales. Al poco tiempo, comenzamos a fabricar nuestros propios cabezales bajo la marca Piersanti. Fue en el año 2007 cuando dimos inicio al desarrollo de un cabezal de lona tipo Draper, que existiendo ya en países como Estados Unidos, no se encontraba desarrollado en el resto del mundo. El cabezal de lona tipo Draper, desarrollado por Piersanti, que introdujo la novedad de un sistema de corte flexible y flotante por delante de un sistema de lona rígido sobre los cabezales que ya existían, fue validado y lanzado al mercado en el año 2009. Este hecho nos convirtió en la primera empresa de Latinoamérica en desarrollar e implementar esa tecnología. El sistema de corte de nuestros cabezales se encuentra protegido mediante una patente de invención. En la actualidad seguimos mejorando y tratando de perfeccionar dicho sistema. Piersanti Plataformas se caracteriza por poseer un espíritu altamente innovador. La misión de la empresa es maximizar el rendimiento de la cosecha a través de productos con innovación tecnológica, en sistemas de corte y recolección de cereal. Para ello aportamos nuestra trayectoria y compromiso, buscando la satisfacción plena de nuestros clientes. Queremos ser especialistas en sistemas de corte y recolección de cereal, reconocidos por la calidad de nuestros productos y la innovación permanente dentro del mercado nacional e internacional. Queremos estar en la mente de nuestros clientes al momento de elegir el sistema de corte para su cosechadora. La dirección de la empresa está a cargo de su fundador, Juan Carlos Piersanti, y dos de sus hijas, Valeria y Luciana Piersanti. El esquema organizativo se divide en las siguientes áreas, comercial, administración, recursos humanos, compras y abastecimiento, producción, ingeniería, mantenimiento, logística y sistema de gestión de calidad. La empresa cuenta con la certificación de la norma ISO 9001-2008 desde el año 2012 e ISO 9001-2015 desde el año 2018. Si bien adoptar un sistema de gestión de calidad es una cuestión voluntaria para la mayoría de las empresas, entendemos que la estandarización de los procesos nos permite tener control sobre los mismos y poder analizarlos para buscar aquellos puntos de mejora donde obtener mejores resultados y hacerlos más eficientes. A su vez, nos ayuda a acercarnos a resultados más confiables, planificando acciones para direccionar los riesgos y las oportunidades al logro de los objetivos de la organización, aumentar la calidad de los productos que fabricamos y servicios que realiza la empresa. En la actualidad, los productos que ofrecemos son los siguientes Cabezal de lona Transformación de plataforma convencional a cabezal de lona Cabezal de lona para la cosecha de arroz Cabezal para la cosecha de arroz doble propósito Cabezal hilerador Cabezal hilerador doble propósito Y reparación general de plataformas convencionales En la actualidad, Piersanti Plataformas exporta desde Noetinger, Córdoba a países como Bolivia, Uruguay, Paraguay, Colombia y Brasil Piersanti Plataformas, buenas cosechas ¡Gracias por su participación!